Nos vamos a Entre Ríos. Toda la actualidad la tiene Marlén Vallejos. En Solplay 91.5 Hola Marlén, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos Marlén? Bien, bien. Acá arrancando el martes. Muy bien, muy bien. Con novedades Marlén respecto al transporte urbano porque se confirmó el nuevo cuadro tarifario en Paraná. Sí, se confirmó finalmente ayer. Habíamos hablado la semana pasada de la reunión que hubo el jueves entre las empresas y representantes del municipio donde acordaron precisamente este aumento de tarifa pero no se conocía con precisión la cifra. Ayer se publicó cómo queda el nuevo cuadro tarifario. Un boleto general que pasa de 680 pesos a 940 pesos. Una cifra inferior a los 1.392 pesos que era lo que solicitaban las empresas. Este boleto general de 940 que es para las líneas que funcionan dentro del radio urbano de Paraná y para aquellas líneas que son interurbanas, el boleto se fue a 1.300 pesos. Estaba en 830 pesos. Estas son las tarifas generales. Les decía que la utiliza un 30% de los pasajeros son los que pagan la tarifa plana en la ciudad de Paraná. El otro 70% tiene algún tipo de beneficio por lo que paga, bueno, alguna de las otras categorías, ¿no? Ya sea boleto estudiantil, trabajador, jubilado. No se sabe todavía cuándo es la fecha precisa en que van a comenzar a regir estas tarifas. Pero si no es esta semana, ya va a ser la próxima. Se está esperando solamente terminar lo que es el trámite administrativo y de gestión en SUE para poder aplicar las tarifas. Pero bueno, ya está aprobado por decreto del Ejecutivo Municipal y ya comenzarán a regir entonces estas nuevas tarifas con este aumento para el transporte urbano. Seguramente. Seguramente a lo mejor ya a partir de junio estén en vigencia aquí en Santa Fe. Sí, en junio ya seguro. Se espera también un aumento. Incluso las empresas manifestaron la preocupación porque no saben si van a poder pagar los sueldos de los choferes en junio. Incluso tampoco saben si van a poder pagar la segunda cuota del aumento paritario acordado. Un panorama bastante complejo, al menos aquí en Santa Fe, respecto a lo que es el transporte público de pasajeros. ¿En Chajarí siguen sin transporte público? Seguimos sin transporte público. Una locura, chico. ¿Se acuerdan que había comentado? Hace ya, sí, creo, no me acuerdo, pero sí, seis meses seguro. No me acuerdo con precisión. ¿Sin transporte público? ¿Cuántos habitantes tiene Chajarí? Chajarí 50.000 habitantes. Una locura, chico. Sí, es una ciudad grande para... Claro que sí, claro que es una ciudad grande. 50.000 habitantes y no tienen transporte, no tienen. No es que voy a decir, no tiene una opción, se fue uno solo, o tiene una frecuencia por ahí muy distante una de la otra, o tiene un recorrido muy corto, no tienen directamente, no tienen transporte público. Bueno, en el caso de Concordia, por ejemplo, que es una ciudad mucho más grande que Chajarí, también han sacado algunas líneas, han recortado algunos recorridos y algunas líneas que iban a determinados lugares de la ciudad. También, ¿no? Una decisión frente a esto de, bueno, no tener subsidios nacionales, de no poder afrontar los costos de las empresas. Se ve, bueno, estas cosas, ¿no? Qué locura. La verdad que sí. Sí, claro. Y es un tema que nunca quedamos como tranquilos con el tema del transporte, ¿no? Porque, bueno, decimos ahora acá, se aprobó el aumento de tarifa, las empresas se comprometieron a pagar los montos adeudados y el bono también para los choferes, pero a ver, llega junio y si no están los fondos para afrontar los sueldos y otra vez volvemos a estar pendientes, ¿no? Y en alerta, sí, va a haber retención de servicios y, bueno, se va a tomar alguna medida, como, bueno, en el caso acá en Paraná, que en su momento estuvimos 11 días sin transporte urbano. Entonces, es un tema como que nunca te quedás tranquilo, los usuarios se quedan tranquilos, ¿no? Y con la seguridad de que va a funcionar ya sin problema el servicio. No, no, no. Como que es un día a día también. Tal cual, acá en Santa Fe pasa lo mismo, todos los meses. Todos los meses. Es la misma historia, lamentablemente. Y creo que va a ser así todo el año, ¿eh? Por cómo viene la mano. Y va a haber un aumento, acá en Santa Fe va a haber un aumento en los primeros días de junio. Y seguramente el primero de junio ya va a haber aumento de tarifa. Primero de junio, ¿qué es sábado? ¿Este sábado es? Sí, este sábado. Este sábado, bueno. Y seguramente que para la próxima, o por lo menos lo van a anunciar esta semana para ya hacerlo efectivo la semana que viene. Y un aumento que va a estar, si mirar al boleto que tienen ustedes, entre 800 y 900 pesos. La tarifa plana. Sí, sí, la tarifa plana, exacto. Marlene, ¿qué nos podés comentar de esta campaña de recolección de medicamentos domiciliarios? Bueno, es la segunda campaña que se va a hacer acá en la ciudad de Paraná. Es hoy durante la mañana, empieza a las 9 y media y hasta las 12. Aquellos vecinos que tengan en su domicilio medicamentos vencidos, los van a poder acercar. Hay 10 puntos de recepción que son centros de salud en diferentes zonas de la ciudad. Una campaña que, bueno, es impulsada por el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos. Se sumó también la municipalidad. Y bueno, el objetivo, ¿no? Es la eliminación segura de los medicamentos para evitar tirarlos en la basura, que por ahí es, bueno, lo que muchos hacen. Y esto reviste, ¿no? Un peligro para el ambiente, para la salud también. Y una forma de prevenir que se consuman medicamentos que ya están en desuso o que, bueno, hayan caducado. Con la intención de evitar esto, se lleva adelante esta campaña que, reitero, es la segunda que se hace. Y bueno, ha tenido siempre muy buena recepción acá en Paraná. Y hoy durante la mañana, entonces, también estos puntos van a estar habilitados para que, bueno, los vecinos puedan deshacerse, ¿no? De manera segura de este tipo de medicamentos. Marlene, muchísimas gracias. Como siempre, nos reencontramos a lo largo de la mañana. Bueno, hasta mañana. Un abrazo.